Ay, pobrecita. Alma, te vas a lastimar la mano. Vayan por ella, güey. Deja de pegarle las cosas. No, no, la de... Si nos metemos las mujeres, nada más vamos... Cuidado, porque el Robi también anda mal, Borosh, que la chingada. Llévatela, que la ceden, por favor. Yo quiero renunciar, compadre. Por unas vacaciones más, levantando mi albita, y las que sean. ¿Qué chingados hacen en nuestro cuarto? A ver, chavos, una cosa es estar sobrio y otra cosa es que quiera escuchar sus estupideces. Ya me voy a dormir. Listo. Sí, tranquilo, esta me duermo contigo. No quiero que me utilicen para darle a celos a alguien. Ay, pendejo. Tranquilo. Yo no soy un juguete para dar celos. ¿Cómo? O sea, que yo te estoy utilizando, ¿crees? Ya lo vamos a ver, todo. Abel, ya. Lo quiero acostar. Ya cállate, ya cállate. ¿Cómo está funcionando? ¿Lo estás viendo? Che huev... Nada más viene aquí a causarle celos a ya saben quién. Y me está usando y... Pues ya, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ay, nada más con albita hay que estar al pendiente. Aquí yo tengo a este, tranquilo. ¿Por qué dices? No, no, ahorita no, mami. Ahorita no, mami. ¿Por qué dices que te están utilizando? No, please, mañana habla de este tema. Ahorita no, please. Tengo que mediar también la situación entre Andrea y Robby. Solamente lo hago porque te quiero, Robby. ¿Quién te está utilizando, güey? O sea, es en serio, güey. Te lo estoy diciendo en serio. Mami, estás multo. O sea, todo lo que hemos hablado, vale, verga, o qué, güey. Andrea, ¿no me vas a hablar? O sea, ¿me estás ignorando solo porque alguien te dijo que estoy jugando contigo? Pura verga todo lo que hemos hablado, güey. Pura verga. Ya, Andrea, por favor, tengo una peda espectacular, güey. Vienes a taladrarme el cerebro, por favor, ya retírate a dormir. Andrea, ¿por qué lloras vos? ¿Estás llorando? Sí, estás llorando. Yo ya me quiero dormir, de verdad, sí, estoy un poco triste, pero ni el Sebas ni Chile me van a soltar. ¿Estás enamorada de Robby Hood? Yo antes lo había hablado contigo, dije que sí, güey, pero aunque sean mis amigos, güey, te hablen así de mí, que me dan tu bala de taza, la verdad, cagado, güey. El Rasko, güey. Ya, deja de llorar, gorda, no llores por un chapulín. ¿Para qué es mi p***? Puta madre, después de tantos años sí estoy enamorada. ¿Estás en su carrera? Y también de ti, pero tú no te dejaste, güey. Estoy en shock. Eso sí, no lo veía venir. Yo te dije que quería algo serio y que te iba a demostrar que quería contigo bien, güey. Tenía algo atorado ahí que tenía que decirle a él y pues ya que estoy pedo, se lo digo. Eso era lo único que tú querías, güey. Es una relación buena, güey. No lo puedo creer. Qué poca madre, güey, que encontraste a alguien más, que encontraste a alguien más de darle esa oportunidad que yo busqué. Ay, Robi, ¿por qué me lo vienes a decir ahora y en un estado etílico? ¿Por qué no me lo dices antes de haberme enamorado de este cabrón que nomás no deja de cagarla? Digamos, en pocas palabras, no tuvimos ni tú ni yo cómo llevarlo. Para que tu güey la quiere. Todo correcto para que todo funcionara, güey. ¿Sabes? No mames, o sea, todos aquí en la casa están llorando, güey. Hasta los que están dormidos, güey. ¡Gracias!